hice la falda de igual manera, lo que lleva acá adentro de igual manera ahora lo que es la florecita es un producto que se encuentra en el bosque el color de la florecita natural es negro luego nosotros venimos, la remojamos en un poco de agua con cloro y luego la teñimos con añelina de varios colores esto que se ve acá es musgo es un material que también es encontrado en el bosque pero es de otro color y nosotros lo teñimos de verde esto es un hongo que de igual manera lo encontramos en la montaña y lo recolectamos para adornar nuestro hongo ¿cuántas muñecas hacen color rural durante un día? sin decorarlas hacemos 30 muñecas ¿y decoradas? decoradas hacemos 15 ¿y qué tanto se venden? hay temporadas, dentro del año hay 3 temporadas en junio es la temporada un poquito alta ya en septiembre es una temporada baja de diciembre es una temporada más alta ¿en qué consiste? en lo que consiste es de que ahorita en junio porque la mayoría de estudiantes viajan acá a la comunidad sino ahí al parque nacional pical donde nosotros exponemos nuestro producto para las personas que visitan ahí en el parque nacional pical el tiempo más vendible que es ahorita en junio y ahorita en marzo también para la semana santa es el producto que se vende más son hasta 400 muñecas diarias ¿cuál es su nombre y nombre de la organización? el grupo mi nombre es Ruta Elizabeth Walid el grupo está organizado por 40 mujeres y el grupo se llama brisas de la selva mayor ¿y cuál es el número de teléfono donde podemos contactar? es el comunitario es el comunitario si les gusta se los podemos dar si ya lo tienen que bueno ahí por cualquier contacto, algún pedido nosotros estamos para servirles y estamos dispuestas a darles lo que ustedes quieran ¿cuál es? ¿cuál es? ¿así como se lleva? ¿qué edad tiene usted? tengo 35 años ¿y cuántos hijos tiene? o tres nuestra organización manejo y conservación OMIC ahí manejan un correo ellos y cualquier pedido, cualquier contacto ahí están ellos disponibles para informarnos